Entonces, este asunto no puede de ninguna manera considerarse como que ya está cerrado. Falta, bueno, todavía ni siquiera empieza. Y lo más seguro es que a ellos se les va a someter a un juicio por parte de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia por servir a un gobierno ajeno al PRD. En este caso están todas las pruebas y los estatutos son claros también ahí. Un grupo de muchachos junto con Israel Soto Peña, el China, el otro que le dicen el Poison. Un grupito de muchachos ambiciosos, frustrados, que vieron en el partido una posibilidad de enriquecer y ahora dicen que no la van a soltar. Yo no dudo que si continúa este gobierno, que si no se reconoce el triunfo de Ispuro, van a seguir posicionados del partido.